Yere Lová RevisorZóatl Yere Lová RevisorZóatl Yere Lová RevisorZóatl Yere Lová RevisorZóatl Bueno, buenas tardes a todos. Tengo dos grandes problemas. Número uno, soy hincha de Racing. Número dos, me lo encontré acá, el problema, cuando llegué ayer a Rosario, hacía mucho tiempo que no venía, me dijeron, Juan, mirá, acá, este es un evento donde la gente viene a hablar de buenas ideas, de ideas que conducen al éxito, o sea, nada que ver con lo tuyo, vas a tener que hablar de fracaso. Y bueno, acá estoy. Debe ser, creo yo, porque desde hace unos diez años, casi diez años, llevo adelante el blog en una baldosa, que se ocupa precisamente de hablar de los jugadores que no triunfaron en el mundo del fútbol argentino. Aquellos que jugaron poco, o que jugaron mal. Aquellos que jugaron poco y mal, que también los hay, y hay muchos. O aquellos que directamente no tuvieron la suerte de jugar en primera división. Bueno, la pregunta que yo me hice, o que yo me hago constantemente, es un tipo que no triunfó en primera, o si quieren lo podemos trasladar a cualquier otra actividad de la vida cotidiana, o en otro laburo. Un tipo que no triunfa. ¿Es precisamente un fracaso? ¿Es precisamente un fracasado? Bueno, para tratar de responder esta pregunta, traje un par de casos que están en el sitio, enunabaldosa.com, que los vamos a repasar. Bueno, este es el doctor Kumalo, un sudafricano, que en el año 95 vino a jugar a la Argentina, más precisamente a Ferrocarril Oeste. Le decían, doctor, ¿por qué? Bueno, el padre quería que fuera médico, y desde muy chico le decía, doctor, 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 terminó siendo futbolista. Imagínense la frustración de su propio padre, que el pibe terminó siendo futbolista y en ferro. Ya lo que es una categoría así, demasiado baja. Bueno, Kumalo era el 10 de Sudáfrica, vino a la Argentina, hizo un gol en su primer partido frente a Independiente, un golazo. Después se agrandó un poco, terminó el partido y dijo, definí como Maradona y como peleé juntos. O sea, humildad cero, la del tipo. Yo me ilusioné, yo era bastante pendejo, pero me ilusioné, y lo puse en mi equipo el Gran DT. Estábamos hablando del Gran DT cuando era por carta. Había que armar un equipo en una planilla, o sea, estabas un día armándolo, lo mandabas. Yo soy de Mar del Plata, o sea, Clarín, capital federal, para cuando llegó la carta, Kumalo ya se había vuelto a Sudáfrica. O sea, no me sumó ni un punto, una cosa lamentable. Bueno, el Dr. Kumalo fue el primero homenajeado en el sitio en una baldosa y de alguna manera resume las características de un jugador baldocero. Se le dice así, baldocero, al jugador que integra la página en una baldosa. Lo interesante es que nosotros no propusimos el nombre, fueron los mismos lectores del sitio que se dieron cuenta de que necesitaban llamarlos de alguna manera. Y bueno, ese fue el nombre. Baldocero. ¿Un jugador baldocero es precisamente un fracasado? No, bueno. Hay diferentes razones por las cuales un jugador es un baldocero. Y hay muchos requisitos que deben cumplir para integrar la página. No es necesario, por supuesto, que los tengan todos, pero con tener un requisito ya es suficiente. Por ejemplo, y vamos a ver una placa. Lugar exótico. Siempre vienen a la Argentina jugadores de Paraguay, de Uruguay, de países limítrofes, pero hay otros que vienen desde lugares muy extraños, como por ejemplo Kumalo, que vino desde Sudáfrica. Y acá los hinchas de Neubels, calculo que debe haber hinchas de Neubels, se van a acordar de un jugador muy particular que jugó en la lepra ya por el año 95. Su nombre era Ernest Tawali. Sí, este jugador que vino desde Malawi y terminó usando la camiseta número 10 de Neubels. Así como los de la lepra dicen que no, la 10 la usó Maradona. Sí, pero también la usó Tawali, o sea... Claro. Bueno, Tawali vino desde África y la verdad que no anduvo muy bien. Nadie supo cómo llegó, en realidad. Nadie supo cómo se fue. Hay una anécdota, incluso, que un día Neubels fue a jugar a Capital Federal. Terminó el partido, los jugadores se metieron al vestuario, se ducharon, se subieron al micro, se volvieron, y cuando estaban llegando a Rosario, a alguien se le ocurrió preguntar, ¿Che, y Tawali? Miraron así y no estaba en el micro. Se lo olvidaron. Uy, nos olvidamos a Tawali. ¿Cómo te podés olvidar un negro de rasta? O sea... Date cuenta. Bueno, la cosa es que Tawali tuvo un paso fugaz por el fútbol argentino en el año 95. Vamos a ver otro requisito. El nombre. El nombre es fundamental. Y de esto hablaba mucho el negro Fontana Rosa, que decía que no era lo mismo llamarse Fernández o González que tener un nombre como Roque Marrapodi, ¿no? Es una cosa muy sonora. Esto lo decía el negro y la verdad que nosotros coincidimos en esto de que hay que tener un nombre, un apodo o un apellido así, contundente. Como por ejemplo este caso, el de Mariano Chirumbolo. Sí. Chirumbolo es un apellido, primera noticia. Segundo, que este pibe, o sea, sufrió toda la primaria, toda la secundaria, las cargadas, y llegó a jugar en primero. O sea, gran valor. Y bueno, y debutó especialmente en un partido, que yo siendo hincha de Racing me acuerdo mucho, el día que salimos campeones, después de 35 años, Chirumbolo entró en el segundo tiempo y nos hizo un gol. Habla mucho, ¿no?, de la historia de tragedias que tiene Racing. Yo dije, vamos a perder campeonato por Chirumbolo. O sea, era para matarse. Bueno, al final empatamos y salimos campeones, pero bueno, la gente se acuerda mucho de Mariano Chirumbolo. Otra característica que hay que tener, bueno, el parentesco suma. Ustedes, seguramente muchos de ustedes laburan en empresas, se darán cuenta que muchas veces entra gente por ser hijo de, hermano de, primo de... Bueno, en el mundo del fútbol se da mucho esto, de que en el mundo del fútbol hay mucho hijo de... Puta, ¿no? Y ahí te das cuenta de por qué llegan a jugar en primera. Bueno, hay casos... Ahora, por ejemplo, podemos ver al hijo de Ramón Díaz como ayudante y llegó a jugar en primera división, los dos hijos. O, no sé, por ejemplo, el hijo del Beto Alonso llegó a jugar en primera. Hay un caso muy particular que es el hermano de Silvia Zuller jugó al fútbol en el ascenso. No estoy mintiendo. No es Guido. Ese también era Morfón porque era delantero y no la pasaba mucho. Pero no, no es Guido. Y así hay infinidad de casos de parientes, de personalidades, tanto del ambiente del fútbol como del mundo artístico, por ejemplo, o de la política. Por ejemplo, este caso. El sobrino Alfonsín jugó en primera. Una cosa increíble. ¿Había necesidad de hacerle la foto con el saludo alfonsinista? ¿Qué necesidad? Jugó en la primera de Platense, muy pocos partidos, y dicen que no, no llegó a más porque era parecido a su tío. O sea, un muerto. Vamos al siguiente caso. Hay una especie de clan en Sudamérica que es el clan Asprilla. Tipos que dicen que son parientes del Tino Asprilla. Y andá a comprobarlo, ¿no? Te llega un grandote, un moreno así, colombiano. Dice, yo soy primo del Tino, quiero jugar. Y terminan jugando. Acá pasó en Los Andes, Temple y en otros equipos que terminaron jugando. Bueno, y acá vemos al Tino Asprilla. No sé si se llega a ver bien la imagen. Está con el hermano menor, el hermano más chico. Bueno, hermano más chico es una manera de decir. Eso no es más chico que nadie. Pero bueno, cosas que pasan en el mundo del fútbol. Siguiente requisito para ser un baldocero. Bueno, tener una buena historia, algo interesante para contar. Porque el tipo que jugó tres, cuatro partidos en primera y no tiene ningún dato interesante. Se llama Fernández. Bueno, es baldocero también. Pero hay que tener una buena historia, algo interesante. Por ejemplo, vamos a ver esta. Acá nadie lo va a conocer a este muchacho. Es Sinio, un brasileño que salió campeón en el Mundial de 1994. Jugaba en el Palmeiras. Era volante o delantero. Jugaba bastante bien, muy bien. Y un par de años después de aquel Mundial 94, en el 96, surge un contacto así, no sé cómo, para que llegue a jugar a Rosario Central. Sí. Lo tenemos a Sinio. Bueno, hablan con el representante, arreglan de palabra el contrato. Solo faltaba que Sinio viniera a la Argentina para jugar en Central. Lo van a buscar al aeropuerto. Y cuando lo van a buscar, llega este. O sea, miremos el anterior Sinio. Este. Ahora miremos el otro, el que llegó. Este. Nada que ver. Bueno, el técnico de Central, Ángel Tuliosov, si alguno se quiere poner de pie, un grande de Central, dijo que le habían encajado al Sinio Trucho, evidentemente. Bueno. Estaba grande, don Ángel, pero se daba cuenta que era el Trucho. Bueno. Y después terminó jugando bien. Eso es lo extraño. Porque a pesar de ser el Sinio Trucho, este también era brasileño, también se llamaba Sinio, también era volante o podía jugar de delantero. Le gustaba mucho tirar caños, tacos y demás. Hizo dos goles en Central, jugó algo así como 14 partidos. Pero bueno, era el Sinio Trucho. Y después se fue a gimnasia y esgrima de Jujuy. Bueno. Como se habrán dado cuenta, todas estas historias nos hablan de jugadores que no triunfaron por diferentes características. No son necesariamente, me parece, jugadores fracasados. Muchos son buenos jugadores. Muchas de estas historias que yo les fui contando, las conocimos a través de los lectores que nos fueron dejando comentarios en la página. O te dicen, yo lo vi a Tal robando acá en la Liga de Casilda, te dicen, por ejemplo. O yo lo vi acá en San Nicolás a este jugando por el Pancho y por la Coca. Entonces, ahí vas armando historias, vas pidiendo imágenes o nos envían videos. Todo tipo de información para armar las historias en la página. Pero los seguidores de Nueva Baldosa también son bastante malos, son crueles. Y ellos, para definir a los jugadores, suelen utilizar una palabra, que es esta. Fracasado. O sea, son bastante crueles. No necesariamente los jugadores lo son, pero ellos insisten. Aparte, yo me los imagino a los lectores de Nueva Baldosa. Oficinistas, asiste, que están comiendo al lado del teclado, ¿viste? Y viene el jefe y le dice, hoy te tenés que quedar dos horas más. Bueno, bueno. Y siguen. Y después le dicen, fracasado, un jugador. O sea, un tipo que labura doce horas le dice, fracasado, a otro que entrena dos horas por día. O sea, bueno, eso es el fútbol y eso se ve en una baldosa. Y es extraño también porque nosotros esa palabra no la solemos utilizar quienes hacemos en una baldosa. Si utilizamos otras un tanto más leves, como las siguientes. Muerto. Horrible. Ladrón. ¿Quién no le dijo ladrón a un jugador? Pecho frío. Que acá en Rosario tiene otra connotación la palabra pecho frío, ¿no? Es como, es el antónimo del sin aliento. Acá en Rosario, ¿no? Son sin aliento y el pecho frío. Nosotros preferimos quedarnos con baldocero, que de alguna manera termina englobando todas las características de estos jugadores. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que le podíamos agregar más cosas a la página. Entonces dejamos de ocuparnos solamente de los jugadores y empezamos a hablar de las camisetas o de los partidos insólitos o de las transferencias que nunca se habían hecho. Por ejemplo, Valderrama cuando vino a jugar en Newell's y después no terminó jugando. Y a eso le agregamos un foro y también una cuenta de Twitter que incluso se hizo más popular que el blog. Y a eso le sumamos un programa de radio, una campaña para ir al Mundial de Brasil y próximamente también va a haber un libro de Nuna Baldosa para que el robo sea general y no quede nadie sin billetes en el bolsillo. Bueno, esto terminó generando... ¿Qué es lo que terminó generando? La comunidad de Nuna Baldosa. O sea, gente que se reúne una vez al año. Nosotros hacemos los denominados encuentros baldoceros. Se juntan a comer, a tomar algo, nuestros lectores, nuestros seguidores y oyentes, e intentan jugar al fútbol. Y dije, intentan, porque el nivel es lamentable. Gente que no sabe jugar, no sabe correr. Intenta, de alguna manera les pica como la pelota de rugby. Una cosa increíble. Y ahí te das cuenta de por qué son tan malos con los futbolistas. Hay mucho de envidia, ¿no? Le dicen fracasado porque es lo que ellos no pudieron ser. Bueno, hay mucho de eso en el universo en una baldosa. Y esos encuentros baldoceros nos dieron la oportunidad de conocer a gente como la siguiente. Darío Dubois, un tipo que se pintaba la cara de blanco y se maquillaba para jugar al fútbol una especie de justiciero. Lamentablemente lo asesinaron hace un par de años, pero nosotros tuvimos la suerte de conocerlo y estuvo en un encuentro. O, por ejemplo, conocimos en un encuentro baldocero al flaco La Madrid. Y acá me detengo. Es aquel que está en un extremo junto a otros compañeros. Bueno, el flaco La Madrid es el tipo peor vestido de la década del 80 y del 90. Dos décadas consecutivas lo ganó el premio. Así que todo un valor. Vemos otra imagen del flaco La Madrid, por ejemplo. No parece tan mala la distancia, pero si hacemos foco abajo, tiene medias turquesas y alpargatas amarillas. Y, de hecho, él me regaló su camisa después, hace algunos años. Así que acá tengo esa camisa que figura en la foto. Bueno, por ejemplo, conocimos en un encuentro baldocero al siguiente personaje, que es Orestes Catoros, un tipo muy particular del mundo de la ascensa. En realidad dirigió un solo equipo que es All Boys. Una especie de dandy, de playboy, que anduvo por todo el mundo. Es argentino. Y que él dice haber conquistado alguna vez a Cindy Crawford. O sea, de ahí para arriba imagínense lo que quieran. Bueno, él estuvo en un encuentro, es nuestro padrino. Y además conocimos, por ejemplo, a Sandro Guzmán, un ex arquero de Boca, que no soportó la presión de ocupar ese lugar, el arco de Boca. Y después terminó siendo un kiosquero, que además se dedica a la música. Es un artista rastafari y estuvo animando. Ahí lo vemos cantando en uno de los encuentros baldoceros. Un grande Sandro. Bueno, obviamente no siempre nos fue bien en los encuentros. Alguna vez invitamos a Juan Manuel Zuligoy, un jugador que era un crack virtual por un error de una empresa que hacía jueguitos. Terminó siendo figura junto a Ronaldo, Batistuta y demás. Pero en la vida real era suplente en Atlético Rafaela. Bueno, nosotros lo invitamos a un encuentro y nunca vino, confirmando quizás que era un jugador virtual. Y también en la edición del año pasado invitamos a Claudio Benetti, aquel que le hizo un gol a San Martín de Tucumán y que le dio un título a Boca después de muchos años. De hecho, tenemos la imagen. Fue al programa de Myrta Legrán. Miren lo que es eso. O sea, está la torta de Myrta. Debería ser el cumpleaños de Myrta, porque está la torta y el paquete al lado. O sea, vino con regalo. Bueno, Claudio Benetti lo invitamos a un encuentro baldocero. Y nunca llegó por un detallecito así menor. Ese día quedó detenido, quedó preso. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, todo este acercamiento que tuvimos con los protagonistas del mundo del fútbol lo logramos con el tiempo. Porque al principio los jugadores no querían saber nada con aparecer en una baldosa. No querían saber absolutamente nada. Entonces, después con el tiempo fueron entendiendo que esto lo hacíamos con humor y se lo empezaron a tomar bien. Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta de que ya no incomodábamos a los futbolistas. Y entonces empezamos a tratar de incomodar, a tomarnos con humor a los clubes, a las instituciones, a los árbitros, a los dirigentes, a los periodistas, a los hinchas, a nuestros propios seguidores y también a nosotros mismos. Y de esa manera, poniendo palabras e imágenes en el lugar equivocado, descubrimos que el miedo a ser señalado como fracasado es general, no es solamente del futbolista. Nadie quiere que le digan que es un pésimo periodista. Nadie quiere que le digan que es un pésimo bloguero. O nadie quiere que le digan que es un pésimo hincha y que no llena la cancha. Nadie quiere que lo inviten a una charla a hablar de fracaso y no de éxito. Pero bueno, son cosas que pasan. En realidad, las cosas hay que tomárselas con humor. Creo que la clave, la idea de todo esto es esa. Tomarse las cosas con humor. Empezar a sacarle el peso específico que tiene la palabra fracaso. Que solamente es una palabra, no significa nada más que eso. Porque después de todo, todos, absolutamente todos en la vida, en algún momento fracasamos. Porque todos somos, en algún momento, muertos. Todos somos horribles. Todos somos ladrones. Todos somos pechos fríos o sin alientos. O simplemente baldoceros. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina